Vamos con más asuntos. La oposición ha tomado el plan económico y financiero que presentó el equipo de gobierno de Zaragoza tras no cumplir con los límites marcados por la ley en materia de deuda y gasto. El voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos, unido a la abstención del PSOE, han impedido a la Nenezguerra que este plan salga adelante. Hoy tocaba esa aprobación previa. Es un plan que se exige desde el gobierno central en Madrid porque el ayuntamiento de Zaragoza el año pasado no cumplió la regla de gasto y además superó los niveles de deuda. Tras conocerse que ese plan no salía adelante en primera instancia, el alcalde de Zaragoza ha querido comparecer en rueda de prensa. Ahora mismo también lo están haciendo el resto de los grupos. Pedro Santisteves se mostraba muy preocupado por el no apoyo que ha recibido del Partido Socialista. El alcalde ha explicado que cuando se estaban negociando los presupuestos se negoció también que habría un apoyo por parte de los socialistas tanto al plan financiero como a otras partidas económicas. Les pide a los socialistas, aún así les tiende la mano y les pide que se alejen de luchas partidistas y que apuesten por la ciudadanía y por Zaragoza. El alcalde espera en estos días seguir negociando, hablando con todos los grupos y también con el Partido Socialista para llegar a acuerdos. Acuerdos que el Partido Popular ha criticado. Los populares han dicho que el equipo de gobierno peca, peca de soberbia y además no tiene capacidad para negociar. Se recapacite y se piense que esto hay que sacarlo de la lucha partidista y de los intereses electoralistas a corto plazo. Yo confío en que el Partido Socialista recupere en esta materia la cordura y que piensen los zaragozonos y zaragozonas que se ven afectados por estas medidas y sobre todo por este plan económico porque es que nos puede imponer un grave prejuicio a la ciudad. No sé si serán capaces de modificarlo o de llegar a algún acuerdo. Bueno, ya lo veremos, pero de momento a día de hoy no tenemos plan económico financiero y la economía de este ayuntamiento sigue en interrogante porque no tenemos rumbo y vamos un poco, ya lo dije, descabezados en materia económica.